¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡Estoy jod... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Esa no me la esperaba! ¡Ojo! ¡Esa no me la esperaba! ¡Definitivamente no me la esperaba esta! Y bueno, damas y caballeros, bienvenidos a esta partida, que es la partida que yo más quería ver, gente, y tenemos un duelo de jugadores excepcionalmente buenos, gente. En la parte inferior del mapa tenemos jugando con el Protoss de StarCraft II. Tenemos nada más y nada menos que a Nestur. Ustedes lo conocen en Nestur, yo lo conozco por jugar Terran, gente, yo tenía entendido que es muy bueno con Terran, pero si ahora le dice que está joya con StarCraft II... Protoss, perdón, Protoss, porque está joya con Protoss... Entonces no sé qué decirles, gente, no sé qué decirles. Y del otro lado del mapa, jugando con el Protoss de StarCraft Brutward, tenemos al héroe, la leyenda, segundo contenido invicto en este canal y en este stream. Nada más y nada menos que al poderosísimo Ninja. Así es, Ninja. Ninja, Ninja, Ninja. La joya dice... ¡Ojo, anoten eso! Toy joya. Toy joya, damas y caballeros. Toy joya, dijo Nestur. Vamos a ver si es que se mantiene el Toy joya. O si lo revientan, gente. O si lo revientan, claro. Ninja que conecta el teclado. Oigan, Ninja le cayó un vaso de agua en el teclado, gente, hace unos cuantos segundos atrás. Lo cual es bastante malardo, gente. Malardo. Deme un segundo que tengo que responder algo, gente. Ya, ahí está. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación, gente. Porque tenemos por aquí a Nestur jugando con Protoss. Y como ya les expliqué, gente, yo tenía entendido que era el jugador Terran. Así que técnicamente está jugando... Este tipo se vio los videos, gente. Este tipo se vio los videos. Se los vio, se los vio, gente. Se los vio. Ahora entiendo el Toy joya, gente. Ahora entiendo. ¡Oh! Ahora lo entiendo, gente. Ahora lo entiendo todo. ¡Oh! No me lo puedo creer, gente. No me lo puedo creer. Podrá sobrevivir Ninja a la que le está a punto de caer en la cabeza, gente. ¡Oh, Dios! No me gustaría ser Ninja en estos momentos. ¿Será posible? Hizo su tarea. Exactamente, Kayuxol. Hizo su tarea, el man. Hizo su tarea. Y vamos a ver qué tal. Porque en estos momentos Nestur está sacando algo muy interesante. Está muy lejos de casa. Estos dos dragúes están muy lejos de casa, gente. Y vienen por aquí a hostigar al Protoss. Hay batería de escudo. Recordemos, la batería de escudo está rotísima, gente. Y recordemos algo que también está muy roto. Son las Sentries. Destruyen escudo muy rápido, gente. ¡Ojo! Vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación. Miren, les voy a decir. Para los que no tienen el contexto completo, gente. Les voy a decir lo siguiente. Esta estrategia que está haciendo el jugador Nestur. Era justamente el meta en los torneos profesionales de StarCraft 1 contra StarCraft 2. Se volvió meta, gente, esta cosa. Así que es espectacular. Vamos a ver qué tal. Porque por aquí... ¡Tiró revelación! ¡Pero Nestur! ¡Pero Nestur! ¿Qué hizo Nestur? ¡Pero Nestur! ¡Pero no! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Nestur tiró revelación y se quedó sin energía de golpe! ¡Toy joya! ¡Espamean toy joya en el chat, gente! ¡Espamean toy joya en el chat! ¡No me lo puedo creer, Nestur! ¡Es que me quiero cortar el alma ahora mismo! ¡No me lo puedo ni creer! ¡Eso fue lo más estúpido que he visto en mi vida! Creo que nunca había pasado algo así. Bueno, aquí viene el segundo, pero ya... Ya está avisado, gente. Ya sabes, gente. Era, 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 gente. Era... ¡Uy! Pero cómo es posible, loco. Ahora seguiré la turbo papeada del año, gente. ¡No me lo puedo creer! ¡¿Quién tira revelación, gente?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, y encima le faltó el video! ¡Oh, Dios! ¡Eso fue terrible, gente! ¡Eso fue horrible! ¡Oh! ¡Y encima el otro le está sacando una tercera base al lado, el proxy! ¡Oh, no me lo puedo creer, gente! ¡Esto estuvo mal! ¡Eso estuvo muy mal! ¡No me lo puedo creer! ¡Eso yo creo que fue el giro más inesperado en los eventos, gente! Yo ya estaba cantando el GG, gente. Yo ya estaba viendo que teníamos la primera muerte de ninja, gente. Yo pensaba que ya se le ven... Le quitábamos el título de invicto. Esta no se la esperaba nadie, gente. Esta no se la esperaba nadie. Esto va a ser el tremendo video, gente. Esto va a ser el tremendo videazo. Voy a hacer un clickbait, gente. Que, pero... ¡Uf! Eso va a ser espectacular, gente. Eso va a ser una verdadera locura, gente. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Tenemos más gates. Y todo eso lo hizo con cuatro gates apenas, gente. O sea, estamos hablando... Recuerden, sin guard gate. Y sin guard gate. Oh, esto va a estar muy bueno, gente. Bueno, tenemos por aquí dos dragoons. Y ojo a... Que lo que se viene por parte de su oponente, Nestor... Bueno, lo que tiene que hacer Nestor ahora, me atrevo a decir yo, gente, es una transición feroz a macro, gente. Tiene que transicionar, pero ferozmente, a macro. Porque claramente él esperaba ganar con esto. O por lo menos esperaba hacer suficiente daño para que los subsecuentes persecutores limpiaran todo. Pero no fue así, gente. Y no hizo absolutamente nada. Y ahora está en contra de un protos a tres bases, gente. Bueno, él también está sacando su tercera base, pero acá no podemos descartar eso. Pero el otro ya está minando de la tercera base. Y un protos que realmente sabe jugar, que tiene más ejército. Bueno, tenemos seis persecutores en contra de ocho dragoons. Y tenemos dos de estos también, dos celots. Y se está empezando a mover a través del mapa. Esta pelea, de hecho, va a estar bastante más cerrada de lo que uno podría pensar, gente, al inicio. Porque tenemos, estamos hablando de dos inmortales. Parece bien el recall por acá de las ondas para mandarlas por aquí a minar. Pero hay blink. No, no hay blink. No hay ni concilio crepuscular, de hecho, gente. No hay nada. Pero hay batería de escudo. La batería de escudo, gente. La batería de escudo. La batería de escudos. Ojo, ah. La batería de escudo podría ser algo muy interesante. ¿Y saben qué podría ser algo más interesante todavía? La batería. El proxy todavía no lo descubre ninja, gente. Yo creo que por acá se va a lanzar con absolutamente todo el jugador proto. A ver qué tal. No. ¿Se da cuenta que hay batería de escudo? ¿Se da cuenta que esto? ¿Se da cuenta de esto? No. De momento no. Ah, y le pilló el proxy. Le pilló el proxy con una sonda cuando ha intentado sacar la cuarta. ¿Vieron lo que hizo? ¿Vieron lo que hizo? Sacrificó Celots para poder, ¿cómo se llama esto? Agarrar el target fire de los inmortales y los persecutores. Y después mandó a los dragones a one-shotear inmediatamente lo que es la batería de escudo. Muy bien pensado, gente. Pero lamentablemente siento yo que quizás no tuvo el efecto deseado. Primero porque no prosiguió. Y ahora mismo Nestor puede tranquilamente sacar otra batería de escudo. Y segundo porque ya tenemos cuatro inmortales, gente. Ojo, ah, creo que ninja sigue estando en problema, gente. Cuatro inmortales sigue siendo mucho inmortal. Es una locura. Y los persecutores, bueno, de momento no tienen bling. Van a venir por acá para ver si hay alguna tercera base o algo. Y de momento no la encuentran, gente. Esta es la visión que tiene Nestor. No tiene idea de que hay tercera base en Nestor, gente. No sabe. Y la está buscando. Se viene por aquí un observer a ver qué puede encontrar. Arconte, que se viene por parte del jugador ninja. Arconte, recuerden, desnudo es Arconte. Y ahora tenemos dragón en contra de persecutores. Dios mío, qué épico que es esto. Se muere el primero de los persecutores. Gente va a intentar quitar por aquí el jugador Nestor. Se larga y llegan por aquí los celos. Y ya empiezan a pegar los celos. Te recuerden que los celos no tienen carga, pero tienen... Corren, gente. Tienen carrera. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Seis inmortales. Estamos hablando de una producción bastante saludable de inmortales. Se viene prisma de transposición. Aumenta la cantidad. Bueno, iba a ser yo de Gates, pero no. De hecho, está sacando... Doble... No. Complejo de robótica y centro de robótica. LOL. Los disruptores. Creo que no hemos visto el verdadero poder de los disruptores en contra de Starcraft Brutward, gente. Yo creo que el poder de los disruptores va a ser una verdadera locura, gente. El poder de los disruptores va a estar muy bueno, gente. Va a estar solidillo, pero... Yo creo que sólido se queda corto, gente. Sólido se queda corto. Y aquí se viene. Aquí se empieza a movilizar. Se viene... Eh... ¿Cómo se llama por aquí? El jugador proto de color naranjo. ¿Qué está pasando por acá? No está pasando nada. ¿Por qué se viene a esta base a defenderla si no hay nada? No, va a avanzar, gente. Va a avanzar por aquí. Va a venirse por la parte de arriba. Siguiente. Nuevo celos a la vez. Hay arcontes. Hay de todo. Tiene buena producción por aquí. En cuanto al número de gates tenemos... ¿Dos? Tiene dos... Tiene dos gates, Nestor, gente. Tiene dos gates, Nestor. Se la está jugando mucho, gente. Se la está jugando demasiado, damas y caballeros. Se la está jugando demasiado, gente. Y por acá se viene a atacar lo que es la tercera base del jugador ninja. Y la va a encontrar. Hay cañones de fotones. Sí, vamos a ver si el ninja se empieza a movilizar. De momento no... Uh, los arcontes, recuerden que los arcontes revientan a los force shield. Y le caen encima. Uh, va a tener que recalear. No me lo puedo creer, gente. Va a perder bastante por aquí. Pierde una buena cantidad de inmortales. Recalea. Pero ojo a que todavía no vemos entrar en acción a los disruptores. El problema que estoy viendo, gente, es que este ejército es muy bueno. Pero sin frontline no hace nada, gente. Necesita una buena cantidad de persecutores que se paren al frente de los inmortales. Necesita celos. Necesita lo que sea, gente, para que estas unidades no mueran instantáneo. No, porque pueden hacer mucho daño. Bueno, ahí tiene más gates. Ojo, ahí ya no tiene dos. ¿Cuántas tiene ahora? No, tiene siete. Ah, ojo, siete. De todas maneras, el protot de arriba tiene más. Tiene once gates. Pero aún así siete gates sigue siendo una muy buena cantidad. Sobre todo si tenemos en cuenta, gente, lo que son los disruptores. Que pueden cambiar el flujo de inmediatamente... Se viene... Se viene control mental. Se viene control mental, damas y caballeros. Ok, ¿qué tenemos? Rotación hacia la parte de arriba. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, gente. Esto es lo bueno, gente. Esto es lo que me gusta a mí. Esto es lo que me gusta a mí, damas y caballeros. Los disruptores. Y manda uno solo, gente. Esto está muy bien. Manda uno solo para ver si lo puede pillar fuera de posición. Se viene transposición de celos. En la parte de arriba celos con carga. Sí, celos con carga, de hecho. Llegan en la parte de arriba, se encierran... Dios mío, están muy bien colocados, gente. Estos tres edificios. Tres cañones de fotón. Hay gente que encierran a los celos con carga justo adentro. De momento alcanzan a matar apenas tres, cuatro sondas. Que definitivamente no justifica la cantidad enorme de celos con carga que se están muriendo. Ojo, ¿ah? Debo decir que eso no salió muy bien para Nestor. No, definitivamente no salió muy bien para Nestor. Pero ojo, ya estamos minuto 11 de partida. Tenemos una buena cantidad de templos. Esto está muy bueno, gente. Arconte oscuro. Ojo, tenemos arconte oscuro. Tenemos arcontes piluchitos. Tenemos de todo. Un ejército bien sólido por parte del jugador ninja. Y se va a mandar en contra del oponente. Pero por acá tenemos una buena cantidad de disruptores. Y esto, como les digo yo, gente, es lo que me gusta a mí, gente. Esto es justamente lo que yo quiero ver. Ojo, ojo, ojo. Esta batalla, gente. Ok, esta batalla va a estar muy buena, gente. Voy a hacer zoom out porque por acá se aproximan los dos ejércitos protos. Y tenemos arcontes por arriba y tenemos disruptores por abajo. ¡Lanza las nuevas purificadoras todas a la vez! ¡Toy joya! ¡Toy joya, damas y caballeros! ¡Toy joya! ¡Uf! 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 Eso estuvo malardo, gente. Eso estuvo malardo. Seamos honestos, gente. Eso estuvo malardo. Si viene el talismán Argon, no tengo ni puta idea de lo que hace, pero se viene, gente. Ok, por acá le caen gente a estos draguns. Que venían atacando las bases. Y por acá tenemos pelea de gente. Vamos a ver si cae la nueva purificadora. Por acá se viene una. Bien, de a una a la vez es justamente lo que tiene que hacer. Pero empiezan a caer los inmortales muy rápido. Se vienen persecutores por la parte de atrás. Tenemos todavía mucho dragún. Y a ver si cae control mental sobre algo o no. A ver, una de esas le logra robar... No sé, podría robarle un inmortal. ¡Oh! ¡Le robó el prisma! ¡Le robó el prisma, gente! ¡What the fuck! ¡Le robó el prisma! Si por aquí los... ¡Uh! No, las purificadoras conectan. Nada conectaron. Varias de esas conectaron. Gente, no está mal. Y de hecho la batalla está mucho más peleada de lo que podría parecer. Llegan por aquí muchos más refuerzos de persecutores. Los inmortales por aquí reventando draguns. ¡Y ninja retrocede! ¡Ojo, ah! ¡Ninja retrocede! ¡Se va de ahí! Creo que va a tener que cambiar la estrategia porque esa pelea la perdió, gente. ¡Esa pelea la perdió! Me siguió con un prisma de transposición que de hecho no le sirve para nada al prisma, gente. ¡Miren ahí está! ¡No puede transposicionar, gente! ¡Ojo, ah! Esto está mucho más intenso y mucho mejor de lo que yo esperaba, gente. Está mucho, 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 mucho mejor. Pero si tienen mejoras el... A ver, este protos, ¿qué es lo que tiene? A ver, ahí está. ¡Ninja tiene el más 3 de ataque! ¡Nestur tiene el 1-1-1! ¿Tienen mejoras, gente? ¿Tienen más 3 de ataque y más 2 de armadura? ¡What the fuck! Claramente tienen mejoras, gente. No sé de qué están hablando. Bueno, ¿qué tenemos por acá, gente? Se viene por aquí el jugador Nestur hacia el costado del mapa, hacia la parte superior izquierda. Y se viene con un gran ejército, gente. No sé si Ninja va a tener suficiente... ¡Uy! Yo creo que Ninja... Gente, yo creo que Ninja no tiene suficiente para esto. Va a perder la base, sí o sí. Esta base se le muere a Ninja, pero por mis santos... ¿Qué les digo, gente? Empiezan a perder trabajadores. ¿Qué está pasando por acá? Se vienen dragúns. Oye, inmortales en contra de dragún. ¡Qué épico, ¿no? ¡Qué épico! Pero está partiendo muchísimo porque por acá le llegan detés. ¡Le llegan detés y celos! ¡Damas y caberos! Va a ser base por base. ¡Guatón, Bayron! Pero llegan para acá los sem... ¡Oh! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡La mejor vaporificadora, gente! ¡Que he visto! Y se la reventaron en la cabeza. Ninja robando, gente. Un disruptor. No, qué épico, gente. Lo de Ninja no tiene comparación. Lo que acabamos de ver, gente. El micro es excelente por parte de Ninja. Va a perder la base, parece. ¡Dios! Eso estuvo muy bueno, gente. Eso estuvo muy, 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 muy bueno, gente. Muy, 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 muy bueno. No me lo puedo creer ni creer lo que acabamos de ver. Y ahora se vienen rotaciones en la parte inferior. El Nestour quedó con 96 de supply. Está perdiendo sondas por abajo, gente. No pierde sondas por aquí porque no quiere, damas y caballeros. Se viene... ¡Uh! Rotaciones acá y acá están las bases nuevas, gente. Y no perdió tanto. No perdió tanto, damas y caballeros. Dios, eso fue espectacular. Eso fue uno de los mejores controles mentales que he visto en la vida, gente. Fue espectacular. Todas estas sondas están muertísimas. Y me encanta cómo combina el ejército de Celots con uno o dos DT, gente. Es espectacular. El DPS que añade es insano, gente. Y encima fuerza a llevar detección. Es espectacular lo que estamos viendo, gente, en este momento. Increíble, gente. Dios mío, increíble lo que estamos viendo. Acá tenemos gente, persecutores, que se vienen en comando a mover. Intentan pegarse en contra de este ejército. Blinca hacia afuera, gente, porque tienen que correr, tienen que huir. Y se vienen demasiados supply protos por parte de Ninja. Que tenemos por aquí rotación por parte del jugador. Bueno, acá están los inmortales. Ah, están inmortales. Se viene una nueva purificadora. A ver si conecta. Conecta en contra de unos cuantos dragones. Pero no va a ser suficiente ni de broma. Necesita mucho más. Muy bueno, los force hit. Y vamos a ver. Hay cuatro inmortales, gente. Cuatro inmortales. Pero ya hay demasiado celos. Demasiado DT. Demasiado de todo. 32 sondas muertas. Queda apenas a dos bases para el jugador Nestor. Y la cosa pinta mal, gente. Gente, estoy joya en el chat. Necesito que alguien en el chat me diga que está joya, gente, para celebrar esto. Dios, esto estuvo muy bueno, gente. Y se vienen más DTs detrás de esto. Dios, qué épico, gente. Lo, esta partida está muy buena. Estuvo excelente. Esta es lejos la mejor partida que he visto con DSC de vos, gente. Está buenísima. Bueno, quizás la anterior, gente. ¿Se acuerdan la semana anterior? El Terran en contra de StarCraft II con Veilings y todo. Esa también estuvo muy buena, gente. Pero esta está excelente, gente. Está excelente. Se vienen más Arconte Oscuro. Ay, pero qué épico que hace esto. Le va a robar una sonda, gente. Si le roba una sonda. Si le roba una sonda. Yo, yo... Me muero, gente. Es que me muere. Kai, muchas gracias por suscribirte al canal. Te lo agradezco un montón. Gracias por hacerte miembro. Y a cuatro meses, Kai Upsol. Muchísimas gracias por el apoyo. Ah, no, tiró Maelstrom. ¡Uy! Eso tiene que dar dolios, gente. Pero no, muy bueno el split, gente. Fue excelente el split de unidades, gente. Oh, le cayó a sus propios Celots. Vale, Tormenta Siónica. Esa duele, ¿ah? Esa Tormenta Siónica sí que no es ningún chiste. Sobrecarga batería de escudo, pero será suficiente. Retocean por aquí los Celots. Celots en contra de Celots. Ese completamente reventado por parte de los dragones. Y esto la verdad es que es... Está de miedo, gente. Está realmente de miedo esto. El último asedio. The Last Stand. Muy bueno el ejército. Bien con split. Y cuando detonen esto... Listo, detonó. ¿Ahora qué? Vamos a darle energía. 128. Está a punto de tener control mental. Ojo con esto, ah. Ojo con esto. Todavía no tienen cooldown, gente. No tienen cooldown los persecutores. Solamente algunos. Pero no todos. Le está costando entrar. Pero ya no hay batería de escudo. No hay sobrecarga. No hay energía. No hay nada. No hay nada, damas y caballeros. Vamos a ver si hay control mental. Porque ya hay control mental. Ya hay control mental, gente. Estar Conte ya tiene control mental. Vamos a ver si se roba una sonda o algo. Oh, lo mataron. Lo mataron. Oh, le mataron todo el army. Le mataron todo el army. Pero nada, simplemente se va de la partida. Porque no tenía nada más que hacer realmente. Y es victoria. Para Ninja.